Bueno, ya hemos visto todos los invertebrados, y de los vertebrados pues hemos visto los peces, los anfibios, los reptiles y las aves. Y ahora toca hablar de los mamíferos. Vamos a ello. Presentan una piel cubierta de pelo, lo cual tiene una función termorreguladora. También tienen glándulas mamarias, en el caso de la hembra, para producir leche que alimenta a las crías. Sus labios son carnosos para succionar la leche de las glándulas. El oído y el olfato de los mamíferos, así como su dentición, están muy desarrolladas. La dentadura está, en cada caso, adaptada al tipo de alimentación. Su alimentación puede ser carnívora, omnívora o herbívora. La laringe tiene unas cuerdas vocales que les permite emitir sonidos. El hecho de que los mamíferos no ponen huevos, le aporta enormes ventajas. Está más protegido y lleva consigo al embrión. Ahora vamos a ver la clasificación de los mamíferos. Tenemos tres grandes grupos. Monotremas, marsupiales y placentarios. Monotremas son, por ejemplo, ornitorrinco y equidna. En este caso, la leche sale de los poros de la piel. No tienen pezones. Y ejemplos de monotremas, pues serían cindaquil y shaymin, por ejemplo. Marsupiales, koala, canguro, zarigüeya, el demonio de Tasmania. Estos no tienen placenta. Nacen muy poco desarrollados y terminan su desarrollo en el marsupio, que es una especie de bolsa. Y ahora vamos con el grupo de los placentarios, que de este hay mucho que comentar. De entre los mamíferos placentarios, pues vamos a hablar de todos estos grupos que veis aquí, en esta diapositiva. Y nada, pues vamos a empezar con los insectívoros. Topo, desmán, erizo, musaraña... Son en general pequeños y se alimentan sobre todo de insectos. Pequeños invertebrados, plantas, pequeños vertebrados, etc. Tienen muy desarrollados los lóbulos olfativos del cerebro. Así, les es más fácil buscar presas. Son en general animales terrestres, aunque algunos, como el desmán, son acuáticos. Tienen hábitos nocturnos. Y ejemplos de Pokémon insectívoros, pues sería... Diglett, Ductrío, Muna, Quirópteros. Aquí se incluyen los murciélagos. Son mamíferos voladores. Y ejemplos de Pokémon de este tipo, pues serían... Zubat, Golbat, Crobat, Bubat, Subat, Noibat, Carnívoros. Todos ellos se alimentan de carne u otros animales. Son el eslabón superior de la cadena alimenticia. Su dentadura está adaptada a apresar y desgarrar. Tienen una coordinación física muy desarrollada, lo que les ayuda a la hora de cazar. Hay dos subórdenes. Pignípedos y Fisípedos. Los Pignípedos tienen aletas en los pies. Ejemplos de esto, pues son las focas. Y un Pokémon basado en una foca, pues sería Sphil, por ejemplo. Por otro lado, los Fisípedos tienen dedos en los pies. Y aquí aparecen varias familias. Tenemos los Félidos, los Cánidos, Mustélidos, Úrsidos, Prociónidos, Viverridos y Yénidos. Los Félidos son el león, el tigre, el lince, el gato, la pantera, el leopardo. Y ejemplos de Pokémon de este grupo, pues serían, por ejemplo. Pues tenemos el perro, el lobo, el zorro. Y ejemplos de Pokémon de este grupo, pues serían... Son el hurón, la marta, el bisón, la nutria, la comadreja, la mofeta, el tejón... Y ejemplos de estos, pues serían... Stanky, Skuntank, Centret, Ferret, Buizel, Flouchel, Lainun, Typhlosion, Úrsidos. Son todos los osos. Aquí, bueno, aunque es el grupo de los carnívoros, también incluimos a los osos pandas. Que, a pesar de ser mayoritariamente vegetarianos, también comen carne. Y ejemplos de Úrsidos, pues son... Tediursa, Úrsaring, Pancham, Pangoro, Capchú, Biartic, Stapal, Biwiar, Prociónidos, el Mapache y el Coatí. Y un ejemplo de este grupo, pues sería Zigzagún. Viverridos, Gineta, Ziveta, Mangosta, Suricato. Y ejemplos de Pokémon, pues serían... Yangoose, Gamshoose, Patrat, Wachog... Y terminamos este grupo de los carnívoros fisípedos con los Yenidos. Que serían, pues, como su nombre indica, las Yenas. Y en este grupo, pues, entrarían Pokémon como Puchiena y Mairtiena. Bien, siguiendo con nuestra clasificación de mamíferos placentarios, vamos a ver los primates. Se diferencian en prosimios, como el Lemur, el Loris y los Tarseros, y antropoides, como el resto de monos... Y los humanos. Un ejemplo de prosimio sería Fasimian. Y ejemplos de antropoides, pues hay bastantes más. Vamos ahora con los endentados. No tienen dientes o se sitúan en la parte anterior de sus mandíbulas, los molares. Y ejemplos de estos, pues, son el oso hormiguero, el cual no tiene dientes, el armadillo y el perezoso. Y ejemplos de Pokémon de este grupo, pues, serían Hitmore, Shamsdrew... El siguiente grupo son los roedores. Se compone de unas 2.000 especies. Pueden ser terrestres, semiacuáticos o acuáticos, pero no son marinos. Estos tienen varias camadas al año. Presentan dos incisivos en cada mandíbula que generalmente son curvos. Crecen continuamente, por tanto, tienen la necesidad de roer para afilar los dientes y para mantener más o menos un tamaño constante. Estos incisivos les sirven para la alimentación y para hacer madrigueras. No tienen caninos, pero sí molares. Los incisivos se separan de los molares por un espacio llamado diastema. Hay tres subórdenes. Entre los estiromorfos, pues, están castores, marmotas, ardillas, ratas, canguro... Y ejemplos de Pokémon estiromorfos, pues, serían Bidouf, Vivarell, Pachirisu, miomorfos, ratas, ratones y hamsters. Y miomorfos, pues, serían Ratata, Raticate, Dedemne... Y estricomorfos, la capibara, el puercoespín, la chinchilla, la cobaya y algunos ejemplos, pues, serían Minchino y Sanslash. El siguiente grupo son los lagomorfos, que incluye a las liebres y los conejos. Estos presentan cuatro incisivos en el maxilar superior, dos delante y dos detrás, y dos incisivos en la mandíbula o maxilar inferior. Y ejemplos de lagomorfos, pues, serían Bunelvi, Digersvi, Boneri, Lopuni... Pasemos al siguiente grupo, los sirenios. Son los mamíferos herbívoros acuáticos. Y ejemplos de estos, pues, son el manati y el dugón. Se les conoce también como vacas marinas. Viven en los mares tropicales en las costas alimentándose de la vegetación. Presentan una trompa truncada para coger el alimento. Y un ejemplo de sirenio, pues, sería Dugong, que precisamente está basado en el dugón. Cetáceos. Estos pasan toda su vida en el agua. Y ejemplos de estos, pues, son los delfines, las ballenas y las marsopas. Y ejemplos de Pokémon, pues, serían Wailmer y Wailor. Pasamos ahora a los artiodactilos. Presentan un número par de dedos, dos o cuatro, cubiertos por una capa córnea llamada pezuña. Son ungulados. Caminan sobre la parte delantera de los dedos. Hay tres subórdenes. Rumiantes, camélidos y no rumiantes. Rumiantes serían Y ejemplos de Pokémon rumiantes, pues, son Mealtank, Marip, Esquido, Gogout, Cherneas, Stantler, Girafarid, Bufaland, Tauros, Camélidos. También son rumiantes, pero se encuentran fuera de este grupo. Los camélidos incluyen a la llama, la alpaca, el guamaco, el camello, el dromedario, la vicuña. Y ejemplos de Pokémon basados en camélidos, pues, serían Númel y Cameru. No rumiantes. Tenemos el cerdo, el jabalí y el hipopótamo, el cual no tiene pezuña. Y ejemplos de Pokémon basados en no rumiantes, pues, serían, por ejemplo, Gran Pig, Tepid, Pigknight, Emboar, Hipopotas, Hipoudon. Pasemos ahora a los perisodáctilos. Tienen un número impar de dedos, generalmente uno, cubierto por una pezuña. Estos también son ungulados. Hay dos subórdenes. Hipomorfos y ceratomorfos. Hipomorfos, pues, serían el caballo, la cebra y el asno. Y ejemplos de hipomorfos, pues, tenemos a Madbraid, Madsdale, Bleachell, Zebstraica, Ceratomorfos, son el rinoceronte y el tapir. Y ejemplos de ceratomorfos, pues, tenemos a Drowsy, Musharna, Rhyhorn. Y vamos a ver el último grupo que nos queda, que son los proboscideos. En este grupo solo se incluye al elefante. Y ejemplos de Pokémon basados en elefantes, pues, serían... Fumpy y Donphan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!